¿Qué tal mi gente? Bueno, no sé si recordáis que hace poco hemos estado reaccionando a un vídeo de Meroteca de Fran Cuesta hace como 7-8 meses, ya ni me acuerdo, hace un montón de meses que fue cuando ocurrió, creo que fue en el pleno mes de agosto cuando Fran Cuesta hizo un vídeo de moledor mandando un mensaje a Silvia Bronchero y a Rodolfo Sancho para no meter la pata porque la estaban metiendo hasta el fondo, estaban haciendo el caso súper mediático y bueno, hacía una serie de críticas. Recuerdo en ese vídeo que estaba montado en el vehículo, un vídeo bastante largo y tedioso pero que aclaraba punto por punto los errores que estaban cometiendo y que al final se ha ido demostrando que los han cometido y no obstante no muestra y no cambia, no modifica ni una sola coma de lo dicho en su momento, así que si os parece vamos a reaccionar a estas nuevas declaraciones, ya vimos las de Meroteca, para que veáis que no ha cambiado nada y advierte a Rodolfo Sancho que cambie de actitud. Que cambie de actitud con la prensa, que cambie de actitud con el caso haciéndolo tan mediático, con la justicia, con la policía, con comentario, con risita, así que vamos a ver que lo que ha hablado. Ha estado visitando a Javi Oliveira, mi compañero, así que nada, si no conocéis al canal, que lo dudo, seguidlo y vamos allá. Buenos días, chaval. Buenas noches, ¿qué tal Javi? Está también nuestro compañero Triun, Triun Arts, por si también queréis que seguidlo. Bien, bien, bien. Yo os lo dije, aquí hay dos posibilidades, penal de muerte y otra era cadena perpetua. Si eres inteligente, consigues la cadena perpetua. El chaval va a estar en 8, 10, 12 años en casa, eso está claro, no lo van a matar ni nada. Pero claro, si tú... Bueno, ya nos está informando Frank, según él cree, ¿vale? Que él no tiene la verdad absoluta, por supuesto, pero según él cree, en 8 años, ¿vale? Estaba hablando Marcos García Monte de 4, eso de sacar músculo, ¿no? 3-4 años, a ver si lo tenemos en España. Uf, entonces claro, es como echarle un pulso a la justicia tailandesa. Si tú estás tocando los cojones y te dan cadena perpetua, tienes mucha suerte, no te la van a dar. Si tú tocas los cojones, te van a dar la pena de muerte, seguro. Todo el mundo dice, bueno, todos los años el rey comuta esa pena o la pasa a cadena perpetua. Pero si tocas mucho los cojones, a lo mejor no es el primer año, o a lo mejor no es el segundo año, y a lo mejor es el tercer año. Y te comes dos años más de cárcel, porque luego tienes que pasar el tiempo tal y el periodo. Es como un sálvame, se ha montado un sálvame entre todos. Aquí todo el rato estamos con que hay un chaval que está en un juicio y tal, pero al final del día, joder, está en un juicio porque por la razón que sea, descuartizó, mató, asesinó, por lo que sea, a otra persona. Yo, si fuera de la familia de Edwin, si fuera mi familia, no sé ni lo que hubiera hecho. Pero esta familia está encallado. Yo escuché el otro día cuando hablabais con la amiga y con la hermana y tal. Hostia, que te han matado al hermano y te lo han cortado en trozos, ¿eh? Y te lo han tirado a la basura. Y te lo han tirado a la basura, al vertedero, al mar. Y una persona que quieres. Entonces, toda esa empatía, yo entiendo la empatía por los padres. No, no, yo me quito el sombrero con Darly. Total, ¿eh? O sea, más no se le puede pedir a una persona que ha sufrido lo que ha sufrido y lo único que pide ya no es ni venganza, es justicia. Y a mí me da mucha empatía, por ejemplo, la madre. Está callada. Que va en silencio. Que el otro día dijo lo mismo que dijo hace meses. Aquí hemos perdido todos. ¿Qué quieren los padres? Lo mejor. Pero yo, personalmente, si yo fuera... Hemos perdido todo, pero no dice aquí hay dos víctimas. Como en HBO, que dice Rodolfo Sancho, aquí hay dos víctimas. No, perdona. Tu hijo no es víctima. Tu hijo no es víctima. Nunca puede ser una víctima. Rodolfo Sancho, yo pensaría dentro de unos meses que me han engañado. O igual le has contado en la película... No sé si por dinero, no sé si por fama, no sé si por... Ah, te refieres a la defensa. Igual no le han engañado. Igual él está ahí y sabe muy bien lo que hay. La que yo sé que no se ha metido y que quería que se llevase a lo tailandés es la madre. Porque la madre estuvo por las embajadas y mirando y a ver si tal. Y te digo una cosa. El abogado que tenían, yo el abogado Kudanan, yo lo conozco. Es un tío con una reputación aquí de cojones a nivel... Sí, sí. Yo lo había dicho en vídeos anteriores. Digo, o sea, no saben lo que han perdido. Y además ha sido totalmente honesto y profesional el otro día diciendo que él nunca había confesado haberlo matado ni usar la palabra asesinato ni nada de eso. Fue bastante legal que incluso el propio Marco García Montté se le agradeció desde vamos a ver... O sea, que es que ahí me dieron la pata. No, no, no. O sea, querían seguir... Bueno, otras directrices desde España. Kudanan dijo que tienen que confesar el crimen según su experiencia. Y fijaros, ¿no? Que hasta el propio Franco Huestra lo conoce bastante bien. El penal, ¿sabes? Que ese tío te puede conseguir, o sea, a lo mejor la cadena perpetua o a lo mejor lo que fuera. Pero entre ellos entendería. Y podrían llegar a un acuerdo a lo mejor con fiscalía o con tal. Lo que hicieron con Kudanan fue una falta de respeto. Tú no vienes a Tailandia a dar una falta de respeto. Y cuando llegó aquí el abogado, el otro abogado, el que yo llamo el Dilotes... Montes. Fue como una falta de respeto. A él no le echaron. Él les mandó a tomar por culo. Oficialmente, en un proceso judicial, cuando un abogado deja a su cliente... Marco García Montté lo explica de otra manera, ¿vale? Que fue que... En fin. Pero lo echó. Tiene que presentar el por qué lo deja para que toda la defensa pase al siguiente abogado. Oficialmente deja a su cliente por interferencias externas. No está de acuerdo con las interferencias externas. Lógicamente, todo rompe cuando llega García Montté y hace la confesión aquella delante de la cárcel y lía la crea. Oye, que luego a lo mejor le sale bien y le dan tres años de cárcel. Sí, aquella que dice que iba a estar cuatro años, ¿no? ¿Me entiendes? Que nunca sabes en la vida. Aparte de la cadena perpetua o la pena de muerte, ¿tiene alguna otra posibilidad? Admitirlo todo, pedir ya perdón, porque si le dan pena de muerte, él va a tener que hacer una carta pidiendo... Claro, él no quiere pedir perdón. O sea, si no pide perdón, no le pueden conmutar. En tal caso de que la sentencia sea pena de muerte, tendría que pedir perdón. Pero claro, ¿por qué no pide perdón? Estratégicamente no pide perdón porque si pide perdón es como justificar que él lo quiso hacer de forma premeditada. Pero eso es lo que quiere evitar. Yo sé que es un círculo vicioso porque, claro, dicen que si lo confiesa es pena de muerte porque ha sido premeditado. Pero si no lo confiesa, también es pena de muerte porque está mintiendo, ¿no? Es un poco un círculo vicioso. En teoría dicen que atenúa. Si atenúa... En fin, sé que es un poco complicado porque es un poco la pescaría que se muerde de la cola. Pero bueno, en fin. Perdón y admitiendo todo. No va a ser una carta diciendo no lo hice y dame el perdón. Es decir, si le dan pena de muerte, lo va a tener que admitir. Va a tener que decir lo hice, tatatatatatatata. No le va a quedar otra. Pues al final, sí o sí, va a tener que decir que lo hizo. Si la táctica hubiera sido, oye, sí, yo estaba jodido, a lo mejor estaba en la dejao mental en ese momento. O sea, a lo mejor era en la cadena perpetua si llegaba a acuerdos. Es decir, oye, quítanos toda la mierda esta mediática. Quítanos todo este trabajo de tener que estar aquí protestando y peleando. Admite que lo premeditaste porque tal, porque cual. Y a lo mejor llega a un acuerdo, ¿me entiendes? El abogado. Hay un momento en el que dice el tipo este, o sea, le llama el tipo. El tipo. Dos o tres veces. Yo me quedé flipado. Me quedé flipado. Digo, estás hablando de una persona que sabes que tu hijo lo ha matado y lo ha cortado en trozos. Sí, porque eso lo está discutiendo. Ya no es empatía. No hay puta educación. Ahí me quedé flipado. Digo, tronco, si eso te lo ve un cualquiera, dice, hostia, de tal palo tal astilla. Bueno, esa frase yo creo que está muy utilizada desde que hemos visto la actitud que tiene Rodolfo Sancho. Hemos visto, o sea, se nos ha caído un poco el mito, ¿no? De que, ay, qué buena persona, qué tal, qué cual. Ya veis que al final él no tiene la culpa de lo que ha hecho el hijo. O digamos, no se puede sentir culpable. Pero eso es otra cosa, de moralmente un padre sentirse culpable por lo que ha hecho el hijo. Eso es un debate aparte, ¿vale? No quiero entrar ahí. Pero sí que es cierto que, ostras, esto lo hemos comentado mucho al final. Hemos visto unas actitudes de Rodolfo Sancho que esa frase es muy usada, de tal palo tal astilla. Se lo han dicho mucho. No me jodas. El tipo ese. ¿Han tirado ocho meses a la basura intentando hacer en Tailandia una defensa española en lugar de aprender que es Tailandia? Si tuvieran un abogado tailandés que les hubiera ido guiando. Pero el problema es que ellos han querido guiar al abogado tailandés. Lo han querido hacer al revés. No han querido dejarse guiar por el abogado tailandés, que es el que entiende de las normas, las leyes de allí. Y que sabe perfectamente qué es lo que va a suceder y han querido hacerlo a la española. Y, perdonad que os diga, pero están en Tailandia. Y tú no puedes pretender defenderte con leyes españolas en un juicio tailandés. El idioma es muy complicado. Tailandia no es Europa. Es Asia. No es Hong Kong. Es un país muy cerrado. Es un país muy orgulloso. Yo lo dije ya. Necesitas ayuda dentro de Tailandia. O sea, tú puedes contratar al mejor abogado de España, pero es que da igual. Y va a ir una abogada, creo, como testigo o como no sé qué. Bueno, hoy no dudaba. Hoy decía que no sabía si iba a ir. O sea, no sabíamos qué decir. Claro. ¿Por qué? Porque es que como la caguen es que les pueden hasta detener. O sea, por falso testimonio. Aquí se puede detener por cualquier cosa. Porque García Montes vino, estuvo trabajando y le dió un toque. Le dijeron, aquí no se puede trabajar. Se habla de que Daniel en varios momentos del juicio se ha girado, le ha protestado, ha hecho espabiento. Papá, mira, es que están mintiendo. Es desafiante, prepotente. Es que eso es fatal. Eso es fatal. A nivel Tailandia, tú no puedes faltar de respeto. Aunque sepas que están mintiendo. Aunque sepas que están dándote por culo. Aunque sepas que tienes que esperar a tu momento. Sí, o sea, hasta que a ti no te dan acceso a hablar, tú no puedes interrumpir y gritar en medio de un juicio. O sea, yo no lo he hecho y no lo haría, ¿no? Para decir, oiga, creo... Y ganas me entraron, en mi caso, ¿no? Pero hasta que no te den la palabra, te tienes que aguantar. Está equivocado. Creo que esto está erróneo. Tú no puedes actuar. Es que no puedes. Yo lo digo siempre. A un tailandés hoy le puedes escupir a la cara. Él no te va a escupir de vuelta. Él no te va a hacer nada. Se va a limpiar y se va a ir. Eso es un tailandés. Pero dentro de seis días te aparece con seis tíos y doce barras de hierro. El tailandés espera los tiempos. Cuando salga la sentencia, Fran, sí va a haber más información, más detalles. Será público todo. Ahí no habrá tanto secreto, ¿no? Es interesante. Si es que no hay nada de secreto. Si es que, vamos a ver, el fiscal tiene todo lo que tiene que tener para condenar a una persona. Lo que está haciendo la defensa, que es... No, la pregunta de Javi se refería es a que si van a aportar más detalle una vez que ya haya una sentencia y se cierre el caso, digamos, ¿no? Que haya un poco más de transparencia, que la está viendo, ¿no? Pero aún más detalle de pasó esto, pasó lo otro, dijo, no dijo, y revelar cosas que ha pasado en el juicio incluso. Básicamente un circo. Eso no es importante jurídicamente. Entonces, los italianes, teníamos esto, teníamos esto, teníamos esto, se le condenó por esto y ya está, se acabó. Es que se acabó. Luego puedes ir al Supremo, con Segarra y tal. Pero es perder tiempo. Cada año que pasa es perder tiempo. Segarra dijo, no, yo estoy en el 2023, estoy en España. ¿Dónde está Segarra? Allí. El año que viene. Dice, no lo sé. Le falta un par de años. Y el año anterior dijo, al final se va a comer diez años Segarra. Claro, pero yo no sé si hay infunción de voto aquí. Es que hasta que no sea firme la sentencia, no empezarán a descontar. Y no es firme hasta que deja de recurrir. Sí, exactamente. Por eso te quiero decir que cuando tú tienes un buen abogado, el abogado te sienta y te dice, mira, vamos a intentar conseguir una cadena. Claro, vamos a ver. El que más entiende de allí es un abogado tailandés. ¿Vale? Los habrá mejores, los habrá peores. Pero las leyes están claras. Allí dos más dos son cuatro. Aquí en España a lo mejor no. Aquí a lo mejor en España te puede salir tiro por la culata y lo que tú crees que vas a perder lo gana o lo que vas a ganar lo pierde. O lo que te crees que son ocho años son quince. Pero allí no. Allí no hay libre interpretación. Allí hay dos más dos son cuatro y ya está. Entonces, si el abogado te dice, has hecho y no recurrimos. Y si recurrimos, vamos a retrasarlo. Y va a ser el peor para ti. Vamos a hacer las cosas bien. A partir de aquí hacemos esto, 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 esto. Y luego ya el Ministerio de Asuntos Exteriores y Embajada que trabajen en esto, esto y lo otro. Pero claro, si tú empiezas a decir en las televisiones, no, vamos a sacarlo, no vamos a darle la nulidad de esto, vamos a darle... ¿Cómo vas a salir a Tailandia aquí a decir? No, es que la policía lo hizo mal. Tío, no puedes... La cagada, cagada, eh. Por ahí diciendo eso. Pan, mira, un investigador, un periodista, experto en lengua española, experto en medicina forense, experto en psicología, cocinero experto, experto en uso de sierras, traductor, esa es la lista de la defensa. ¿Cocinero? ¿Cocinero? ¿Un chef? ¿Un experto en el uso de sierras? ¿Tú sabes lo que va a pensar un juez de eso? Es decir, me van a traer a sus amigos para decir cualquier cosa. O sea, tu hijo ha matado... Es que es una chorrada, claro, ha matado. Al final lo que queda es lo que ha hecho. ¿Qué más da de no, pero me amenazó, no, pero bueno, haber llamado a la policía, no, pero no sé qué, me acosaba. Sí, pero tú estabas quedando con él, ¿no? En los mensajes estabais de buena, en los mensajes estabais de buena. O sea, aquí al final lo único que hay es un fallecido, un asesinado, en los mensajes de WhatsApp estabais hablando bien, con lo cual aquí al que se le ha ido la pinza es a ti. No, es que me ha mordido. Hombre, claro, se estaría defendiendo, ¿no? Otra persona le ha descuartizado. Da igual si lo premeditó o no. La gente le va a ver por la calle dentro de 10 años o 12 y se va a pactar porque le va a dar miedo. No le han pillado fumándose un porro o metiéndole una paliza a uno y dejándole un brazo mal. No, no. La reputación la tienes jodida. Es que parece que lo más importante aquí era lavar la reputación que limpiar la mierda que se ha hecho, que han matado a una persona, la han descuartizado y no ha aparecido ni todo el cuerpo. Eso de que lo iban a mandar para España en dos, en tres, en cuatro, en los derechos humanos. En cuatro. El padre se va a gastar el dinero, se va a gastar la salud, le va a afectar a la familia. Sí, sí, o sea, yo entiendo que es muy difícil para Rodolfo Sancho el llevar esto adelante, pero se está dejando un pastizal en el peor momento de su vida, en el momento en el cual se le están cayendo muchos contratos porque, imaginaros, ¿no? Yo ahora mismo tal... O sea, la sensación que está dando Rodolfo Sancho, si yo fuera un empresario, un director de cine, a mí no se me ocurriría a día de hoy contratar a Rodolfo Sancho. Una persona que no puede ir a entrevistas, que no quiere ir a entrevistas, que no está yendo a los fotocalls cada vez que se presenta una serie. O sea, lo hemos visto en estos últimos meses. No va porque no quiere hacer ruido mediático, no quiere que se le pregunte sobre el hijo. Entonces, a mí eso no me convendría como director de cine o de serie. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final, en el peor momento de su vida, está gastando un pastizal con dos o tres bufetes de abogados, que si el Valfagón, Ramón Chipirrá y, en este caso, el de Marco García Monte, cuando realmente podían haber tenido a Kunanán desde el día uno, que parece ser bastante bueno, haber seguido los pasos de, oye, tienes que confesar, no, aquí las cosas son herméticas, son así, que lo quieres luchar. Yo no te puedo decir que lo luchemos, que hay mucho ruido que estáis haciendo y no estáis haciendo las cosas bien. Yo no me puedo dejar guiar por gente de fuera. Mi opinión es esta. Y esto es lo que vamos a hacer según lo que yo he estudiado. Total, 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 total. En HBO, en esa serie que seguiremos viendo, creo que estuvo bastante desacertado, diciéndolo de las dos víctimas. Para nada hay dos víctimas. La víctima es Edwin Arrieta y, en tal caso de que haya una segunda víctima, es la familia Edwin Arrieta, que, paralelamente, como padres, vaya a sufrir lo que ha hecho Daniel Sancho. Sí, pero vosotros podéis seguir viendo a vuestro hijo. Sí, pero vuestro hijo está vivo. Es decir, es una cagada, es una desgracia. Vamos a intentar enmendar, pues tú no sabes, diciendo el tipo este. Yo cuando vi lo del tipo este... El juez, ¿tú crees que llegará hasta el final con todo el objetivo que te han programado? Se van a caer porque, además, eso lo tiene que pagar alguien, que vengan aquí, que tal, que cual. Eso lo tiene que pagar alguien. Rodolfo, cuando lo del documental. Que se va a gastar el dinero para un juicio. Y luego, él no ha pensado el luego. El dinero aquí no es el juicio, el dinero aquí es el luego. O sea, el juicio le hubiera costado 10.000 euros como mucho, o 5.000 euros si hubiera tenido alguna nana. No le hubiera costado nada. Ahora, todos estos viajes, que vienen de vacaciones, la abogada, a Tailandia, a la playa. Y los testigos, y los amigos, y todo lo que han puesto ahí. ¿Quién paga eso? Ya la policía está investigando a todo el que viene. A la que no venga con visado de turista, sino que venga con visado de trabajo. Eso para empezar. Hostia, lo de las rosoles también, yo no sé si es que... Son brutales, brutales. Yo no sé si lo estoy trabajando para decir, pues a ver si me da un puesto Pedro Sánchez en algo. Porque, hostia, se lo están trabajando bien, ¿eh? Porque es que cada día, cada día se le ve la cara a la gente más. Y en la otra diciendo, es que Dani... Vamos a ver, a la gente le importa. A Daniel Sancho, una puta mierda. Cuando esté condenado, cuando esté en la cárcel, va a desaparecer. Como desaparecido. No, no, no. O sea, esto acaba el día de la sentencia, ¿no? No, no así como tal. Pero sí, dos o tres días después, y demás. Dos o tres días después, una semana como mucho le doy. ¿Por qué? Pues porque ya ha salido la sentencia, ya no hay más nada que hablar. Y listo. El ruido, el ruido es por Rodolfo Sancho, evidentemente. O sea, si no tuviera un padre famoso, con abuelo famoso, Sancho Gracia, no estaríamos hablando de otra cosa. Durante tres meses. Hace tres meses que nos hablaba de él. ¿Tú sabes quién se va a comer la mierda aquí? De la familia, la madre. La madre. La madre que está en silencio y se va a comer la mierda. La madre que es la que no está queriendo saber nada, la que no está cobrando por hacer documentales, y la que al final, por sacarla en televisión, cuando llega a España, es como... Uf, me suena. Ay, ¿quién es la madre? Cuchicheo, ella no poder ir a tomar un café sin que la señalen, la miren, le pregunten incluso algún atrevido o atrevida, en fin. Porque es la que se va a quedar. Y encima la tienen desarropada entre el padre y el hijo. Lo típico, son gente que no le gusta que le cuenten la realidad, prefieren vivir en Matrix. Yo creo que cuando él está haciéndolo del tipo este y tal, es porque él, a pesar de que es su hijo, o sea, él piensa que su hijo lo mató porque lo tenía que haber matado, es que yo pienso que él lo trata de manera despectiva. Sí, 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 lo trata de manera despectiva porque le tiene la misma inquina que el hijo. Total, total, total. Por lo que le ha contado es... Y a ver, yo puedo entender que es el padre y todo lo que tú quieras, pero... Uf, ahí yo tendría sentimientos encontrados. Yo no podría decir... Ay, qué bien, pues el tipo este. ...despectiva porque piensa que su hijo ha matado a una mala persona. Y entonces, él tiene la postura de eso es lo que hay. Esto ha tenido que ser así. Sí, pero hay una cosa que se llama educación. ¿Y por qué hay algunos programas de televisión que se están posicionando, como estáis diciendo, en blanquearlo, tenerle una imagen, medio defenderlo, como esta periodista que hemos visto hoy? ¿Por qué? Sancho ha sido presentador en un montón de cadenas de televisión. Yo imagino que ahí quedarán todavía hijos de, amigos de, primos de. Son entre unos y otros, se conocen todos. Si es un amigo y son amigos y tal, yo entiendo que tú estés con el amigo, pero públicamente es que es otra cosa. Es que públicamente tú... Al final del día, hay un asesinato, hay una persona que ha muerto. Y hay otra que sí, que puede ser muy guapo, que puede sonreír. No, que queda igual, que seas hijo, padre, madre. O sea, lo que ha hecho... O sea, no se puede aplaudir. O sea, que ni se puede ver lógico. Que puede haber tenido una enajenación mental, que puede haber tenido un problema ese día, o un brote de cualquier cosa. Eso se puede entender. Pero lo que no se puede entender es las actitudes ahora. Han sacado una supuesta denuncia de Ewing de otro tercer país. Ya hace 20 años. Ya hace 20 años. Sí, no, para justificar que era mala persona, ¿no? Es que eso es como agarrarnos a que Daniel Sancho le ha partido la boca a una persona de color porque dice que era negro y no sé qué, no sé cuánto. En fin, bueno, eso es indicativo de que podía llegar a hacer esto. Sí, pero ya está. No puede usarse para el juicio, lo que haya hecho anteriormente. Aquí estamos valorando, o en Tailandia se está valorando, lo que le ha hecho a Edwin Arrieta. Pero si existiera lo más mínimo, lo hubieran sacado. Y es que han pasado ocho meses y es que no hay absolutamente nada. Y hoy el abogado del propio Daniel ha dicho, bueno, las conversaciones telefónicas y los mensajes que habían, pues no aportan nada. No aportan nada porque lo único que había hecho es lo de ca... Es que lo único que había era, pues, buen rollo, va, viene, sí, ya estoy llegando, he tomado esto, en fin, los últimos, ¿no? De que me he tomado con la seta venenosa esta. Desde el andés, pues, están muy enfadados con los medios españoles, las autoridades, los jueces, los fiscales, la policía. Pero, sin embargo, no es contradictorio con que en algunas ocasiones veamos a policía dando declaraciones o, por ejemplo, el fiscal que participa en el reportaje de equipo de investigación. Yo creo que les ha pillado un poco con el paso cambiado. Yo creo que pensaron, bueno, han venido a una televisión para hacer una pregunta, yo contesto a la pregunta, ellos no sabían que la prensa española es así de machaca. Se dieron cuenta ya cuando pasó todo lo que pasó en frente de la cárcel, y se creían que iban a preguntar tres o cuatro cosas generales, globales, y se encontraron con que querían saber los detalles. Es el hijo de un actor y de, bueno, de dos actores famosos, tanto hijos como nietos, y evidentemente, pues, estamos hablando que generó mucho interés, más del que ellos podían llegar a esperar. Luego el abogado y tal y no sé cuánto. Toda la línea de defensa se basa en la credibilidad de Daniel Sánchez, en la credibilidad de su palabra. Simplemente se basa en yo digo que me han intentado violar, yo digo que hemos peleado y que durante la pelea se ha caído. Pero es que no, eso no se puede demostrar. Es la palabra, es lo como dice Triun, es que es la palabra de Daniel Sancho porque lo dice él, pero no hay ninguna prueba, no hay prueba ni de WhatsApp, ni de mensaje, ni de audio, de a quien me estaba acosando. Es su palabra, o sea, es una excusa, un pretexto que se ha buscado para justificar, nada más y nada menos, que no una pelea, sino asesinato. Y algo también se dice, que bueno, para ayudar un poco, no, no, que no lo quería matar. Aunque la primera declaración dice que esperó una hora para ver que muriera para poder desmembrarlo, que para eso había comprado las bolsas y los cuchillos. Ahí les ha golpeado. Lo han dicho mal, él dice que le golpea la cabeza contra el chico. Sí, sí, no, no, pero claro, ahora no quiere que lo quiten, esa es la declaración 1. Pero él dijo que le golpeó. Sí, sí, yo tengo la declaración completa y no, es que le dice que lo coge y le golpea varias veces hasta que pierda el conocimiento. Por eso, claro. Esa línea de defensa quiere que anulen esa declaración. Que anulen, que anulen. Es como cuando decían, no, es que el policía le engañó. Vamos a ver, el policía en ese momento... Es como cuando le preguntó al EGEA, que fue buenísimo, ¿no? Le pregunta a Marco García Monte en Telecinco, de bueno, pero al final, Daniel, ¿sabes cómo fue la pregunta? Es que fue buenísima, fue buenísima. Lo estuvimos hablando en el vídeo de ayer. No me acuerdo ahora mismo. Bueno, me he echado a memoria, ahora le la digo. En este momento está haciendo algo bueno, ¿por qué? Porque está intentando que un asesino no esté en la calle. Da igual si te engaña, aquí en Tailandia te va a decir, da igual si te engaña o si te mete un palo por el culo. Si él ha conseguido que esta persona que había asesinado a otra... Así lo del inglés, era lo del inglés. Le dice, bueno, tiene un perfecto inglés. No, que lo ha aprendido en la cárcel. O sea, es lastimoso que lo ha aprendido en la cárcel. Ahora en la cárcel ha aprendido un estupendo inglés. El estupendo inglés lo tenía en la primera reconstrucción. Dice, no, no, pero ahí no había abogado ni juez ni fiscal. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Que la instrucción, según si se hubiera hecho en España, estaría mal, según Tailandia, está bien hecha. ¿Qué tiene que ver? Que no hubiera juez ni fiscal con que estaba hablando un estupendo inglés, ¿no? O sea, lo desmontó, pero de una forma bestial. En la calle esa noche puede asesinar a un tailandés. Bien hecho por el policía. Eso te va a decir el tailandés. El policía siempre te va a engañar o te va a llevar por aquí y por allá y te va a llevar a comer y te va a llevar de puta si hace falta. para que tú confieses. Tú no fuiste luego y hiciste la reconstrucción diciendo todo lo que dice en ese papel. Que dices que hasta que le metes de hostias así lo tienes grabado en un vídeo. No lo has dicho. Pues ya está. Da igual que el policía da igual la traducción. ¿No crees que alguno de los abogados de los tíos o alguno acaba detenido? Yo te digo que por eso el bigote es el... Este no viene. Este hombre no va a venir. Y lo sabe. No va a venir. Ya le dieron el toque de uh, has estado trabajando aquí. Eso hay que investigarlo. Es decir, él no va a venir. Si no, se está arriesgando. Se está arriesgando a que lo puedan encarcelar. Y ella, pues ven si quieres. Imagínate ir mañana a China y decir, allí en cualquier sitio lo estáis haciendo todo muy mal. Tenéis esto tal, tenéis esto cual. ¿Qué es lo que va a pasar? Tú vas a ver. Yo le diría que mejor se quede en casa, que ya se han gastado bastante dinero, que no gasten más dinero porque esto está escrito hace sí que es. Lo mismo que dijo en su momento en agosto. Esto ya está escrito desde agosto. Ella me hizo así. Me cogió un boli y me dijo, mira, la sentencia está aquí. ¿Qué es lo que se puede conseguir? Si él entra en el juzgado y dice perdón, agacha la cabeza, lo siento mucho, dice de aquí, te puedes venir aquí y tener perpetua. Dice, pero la sentencia está aquí. Dice ahora, si entra con prepotencia, muerte. Dice, ojo, aquí no han matado hace muchos años, pero te tienes 50 años en la cárcel. No te dan el perdón durante 10, 12 años. Lo que quieras. Y ojo, otra cosa muy importante. Pero al final habrá perdón. O sea, me refiero. Tendrá que pedirlo si quiere librarse. Tú no recibes ninguna gracia del rey ni nada si no has pagado. Tiene que pagar la indemnización entera. Toda la indemnización entera. Claro, hostia. O sea, hay que resarcir el daño. Siempre. Es que si no tiene sentido tiene ese perdón, claro. Claro, claro, claro. ¿Cómo te va a perdonar el rey si tú no has pedido perdón? Es que tiene sentido. O sea, si tú no pides perdón, ¿cómo te va a perdonar a ti del rey? Si tú consideras que lo que ha hecho está bien. Tiene lógica, ¿no? Dios, cuando vengas, yo no vendría para eso porque es gastar dinero que luego te va a hacer falta para tu hijo. Gastar dinero de testigos. ¿Qué vas a traer? Un amigo va a decir que era muy bueno, cocinaba muy bien. A mí me dijo una vez que iba a cortar cocos con una sierra. No es mejor que Ewing la acosaba. ¿Vas a traer a gente aquí a decir que tu hijo era muy bueno? Tu hijo da igual como fuera en España, en Tailandia mataba. Claro, si es que es lo que estoy diciendo, pero como si hubiera hecho lo peor del mundo Ewing Arrieta, si tú no puedes demostrar que Ewing Arrieta a ti en ese momento, no hace seis meses, o sea, me refiero, no hace dos años, tres años, sino a ti en agosto, en ese mismo momento, te estaba acosando y tú te sentías violentado hasta tal punto que creías que te iba a matar Ewing y en defensa propia te defendiste, todo lo que tú hables y muchos testigos que tú lleves de no, pero no sé qué, no, mi amigo era muy bueno y Ewing lo acosaba. Claro, ¿dónde están las pruebas? Aparte, eso no justifica una muerte. ¿Qué es lo que os digo? Aquí al final tienen a un confesor, una prueba, una serie de testigos de cómo compró las cosas y lo tiene bastante complicado y acabamos ya por aquí. Si queréis terminar de ver el vídeo, que básicamente ya más o menos lo que hablan es un poco más de lo mismo, vais a Javi Oliveira y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!